¿Qué pasa con los compañeros municipales? Si quieren que le arrimemos la hoja para que firmen también lo podemos hacer, pueden llamar al gremio ADEBON aquí y se contratarán con nosotros y nosotros la arrimaremos. Así que quería decirle eso a los compañeros municipales y a la población en general. A los compañeros presentes y también a la audiencia. Y bueno, esto es una lucha que se ganó desde el seno del PIT-CNT, es una instancia democrática que se va a generar con la juntada de firmas. Y bueno, llamamos a toda la población a firmar por este plebiscito y que en octubre del año que viene sea el pueblo quien decida. Por una seguridad social integradora, solidaria y que no sea en pos del lucro de esas empresas privadas que básicamente afana el bolsillo de los trabajadores. Y bueno, un poco ya se explicó y vamos a estar en nuestro local sindical del SOIMA y en todos los locales sindicales va a haber papeletas como dijo el compañero Néstor acá. Y es una lucha que llama a toda la población contra esta reforma previsional del gobierno que atiende a los mandatos del Fondo Monetario Internacional. Gracias. 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 Gracias.